Bueno, este es mi segundo jaulón de Agaporni, Personatas. Este sector son solamente Personatas, 26 en total. Creería que debe haber unas 10 parejas. Algunas más, algunas menos, podría llegar a haber, 3 y 3 sería todo un logro, pero por ahora no se sabe, en realidad cuántas hay, cuántas yuntas establecidas, porque todavía no le hemos colocado los nidos. No hay nidos, y este es, otro que está acá, es mi primer jaulón. Acá se están establecidas las colonias, con varios nidos, pichones comiendo solos, y algunos todavía en el nido. Acá en este jaulón hay unas 33, los cuales de las 33 hay 8 parejas que están identificadas, y el resto, bueno, irán haciendo pareja a poco. Para las 33 yuntas, para las 33 en total queda, pero por el cabo 20 es nido, tendría que alcanzar, pero después les iremos poniendo algo más. Nido 21, 2 por 4, ahí salió la madre. Bien, estos son Rosai Coli, 2 pichones de Rosai Coli, de 1, 2, que di aproximadamente, 10 o 12, no recuerdo, y por allá, separado de las otras personas, pero acá hay Personata, Rosai Coli, 3 pichones de Rosai Coli, 3 pichones de Rosai Coli, algunos arrolequines, y Personata azul y Personata verde.